El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa medidas legales contra la Ley 31096 que determina la formalización del transporte terrestre interprovincial de taxis colectivos en todo el territorio nacional con excepción de Lima Metropolitana y El Callao, siendo aprobada dicha norma por el Legislativo. Según el Ministro Eduardo González, se aprobó por Consejo de Ministro presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31096 en diciembre del 2020. Tanto para los ministros y especialistas en el tema, esta norma es riesgosa al permitir que los taxis colectivos recojan y dejen a pasajeros en la carretera sin tener un paradero fijo que podría ocasionar el aumento de accidentes de tránsito.